El documental Tempestad y la ficción eruda obtuvieron las máximas distinciones de la tercera edición de los premios Fénix, Mejor Documental y Largometraje, Ficción, respectivamente. Al recibir el galardón, Tatiana Hueso agradeció a la comunidad cinematográfica que valoró esta película con su voto. Tempestad logró también los premios Música Original que estuvo a cargo de Leonardo Heiblu y Jacobo Lieberman y Fotografía Documental de Ernesto Pardo. A su vez, El Crío de Neruda, coproducción entre Chile, Francia, España y Argentina, protagonizada por Luis Gneco y Gael García Bernal, destacó el trabajo y el tiempo que les costó levantar este proyecto. La categoría de dirección la ganó Cleber Mendonca por Aquarius, una coproducción entre Brasil y Francia que también obtuvo los premios de actuación femenina. Por otro lado, Guillermo Francela obtuvo el galardón a Mejor Actuación Masculina por la película El Clan de Pablo Trapero, que también ganó la categoría de sonido por el trabajo de Vicente Delia y Leandro de Loredo. Boy Neon de Gabriel Mascaro fue otra de las cintas galardonadas esta noche, pues consiguió los premios del guión y fotografía de ficción por Gabriel Mascaro y Diego García, respectivamente. Notimex El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo de sol y ahora que busqué y ahora que encontré el perfume que me lleva al dolor en la esencia de las almas.